¿Has pensado en comprarte un aire acondicionado? Con estas altas temperaturas que se están presentando en la ciudad de Saltillo, muchos saltillenses no estaban preparados para enfrentarse a ellas. Esto ha causado que muchos quisieran comprar un mini split, así causando su agotamiento en la ciudad de Saltillo. Así es, pues las grandes tiendas como lo son Liverpool o Hundipod han reportado no contar con aires acondicionados en las tiendas, solamente cuentan con ellos en línea. Esto también trajo un aumento del precio debido a la demanda del producto, logrando que hasta en la ciudad de Monterrey sea más económico adquirir uno. Así que si tu respuesta a la pregunta fue sí, deberás esperar a que lleguen más a las tiendas o pedir en línea. Con imágenes de información para Tiempo.tv, reportó Alejandra Vigil.